Debemos modernizar nuestras estructuras en el plan general de trabajo con una visión de vanguardia, sin abandonar nuestras reivindicaciones sociales, esencia de nuestro deber ser. Sin duda debemos acoplarnos a las nuevas políticas públicas laborales, estableciendo objetivos más eficaces en la búsqueda de mejorar beneficios y condiciones generales de trabajo. El trabajar todos los días, como lo hacemos en el gobierno, cercanos a la gente, comprometidos con el desarrollo del Estado y del país, nos ayuda no solo a tener buenos profesionales en el trabajo, buenos profesionistas en la academia, sino que nos ayuda a tener buenos ciudadanos. Por ello aquí en Campeche, desde el primer día de mi gobierno, estamos trabajando en un solo compromiso, que los campechanos tengan una mejor calidad de vida. Y hoy, y hoy aquí con este contingente de trabajadores, académicos, administrativos, operativos, son la base fundamental para que México siga impulsando la transformación que tanto necesita nuestro país. Ante las gestiones y las solicitudes para mejorar y transformar las universidades públicas en el Estado, saben que cuentan con su amigo el gobernador, Alejandro Moreno.